¡Ey! Muy buenas a todos aquí, Soko comentando y os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Callout y Warzone y estamos en Titanium Trials Jugando Para hacer el gulag, un analizando random, ya sabéis que yo el gulag no lo regalo para absolutamente nada Así que estamos en el modo especial de Titanium Trials, ¿vale? Así que voy a proceder a suicidarme y a ver con qué equipo nos pone Ya veis que este modo de juego pues empiezas con la pistola y con el martillo, ¿no? Y por aquí estamos, señores, después del suicidio, ya sabéis que yo me suicido primero y como hay gulag lo tengo que jugar Evidentemente eso no lo voy a regalar porque tiene que ganárselo la persona a la que me enfrento, que me gane y ya está Y si no me gana pues me suicido otra vez como ha pasado ahora y ya está, ¿no? Así que estamos por aquí, como os digo, Titanium Trials, en modo más tryhard o competitivo Me hubiese gustado hacer un episodio especial de la lista de partidas de World Series porque era bastante probable ver alguna trampa por ahí Como os dije en el vídeo de ayer, en plan alguno con hacks o algún VPN, no creo porque no lo pondría en esta lobby ni mucho menos Lo pondría en lobbies en plan las títicas lobbies de bot, ¿no? Pero bueno, algún tramposillo podríamos haber descubierto El caso es que, de momento, estamos aquí en Titanium Trials que, como sabéis, lo que tenéis que hacer es 5 victorias más los desafíos para el metal líquido Y 20 que subí vídeo ayer para el Skynet, que es súper complicado Así que vamos a ver cómo juegan porque este modo va a ser complicado de analizar porque son mucha gente Son 4 contra... bueno, son cuartetos, evidentemente Tienen uno aquí arriba y le cazan al señor Yayo, que es el que tenemos en pantalla Templado Vale, el señor Jack se carga uno Vamos a ver al señor Jack, que es el que más maneja Es un poco caótico analizar esto, ¿vale? Sobre todo va a ser mucho mejor al final de la partida Lo tienen por aquí, así que lo van a matar, yo creo Sabéis que aquí la gente tiene muchísima vida Pero en principio Van de fácil Tienen otro más dentro en el baño y otro a la derecha Por lo menos van juntos O sea, lo que tenéis que hacer en este modo de juego es ir juntos Porque Si estáis juntos y vienen de uno en uno, de dos en dos Vais a ganar vosotros, ya que realmente Es imposible que el tío se cargue a todos Tenéis demasiada vida, por muy bueno que sea Entonces, bueno, pues como veis Lleva tres kills, señor Jack Vamos a verle a él, ¿vale? Porque tenemos tres kills A ver si me carga bien Cuesta mucho cambiar de compañero, tío A veces se buguea un montón, no sé por qué Jack tiene tres kills Se me ha quedado bugueado cambiando al siguiente jugador Mira, justamente tenemos aquí A Light, que se carga otro Uno, ese era el que faltaba Lo estaban buscando y lo han encontrado Luego tenemos por aquí a Hunt, que lleva cero Y a Yayo, que lleva cero Que este tío sigue súper emparanoiado Porque se piensa que hay gente, igual ha visto algo, no lo sé Pero en principio El único que había por ahí era el que ha matado a su compañero Así que bueno, vamos a ver qué hace ¿Van a revisar? No, aquí no hay nadie porque está sin lootear Normalmente si escucháis cajas No debería haber nadie A no ser que sea muy tryhard y muy campero Y deje la caja en plan sin pillar No debería haber nadie Porque además la gente que quiere campear Suele abrir las cajas para lootear Para ver si pilla algo más Y también suele abrir las cajas Pues para que no hagan ruido y pueda escuchar bien Así que normalmente cuando hay cajas No hay nadie dentro Que bueno, realmente este es un episodio extra Porque los episodios de analizando randos que hago Lo suelo hacer normalmente los viernes Los sábados y tal Mira, ya han visto uno, lo marcan Primero que tenéis que hacer es Si veis un tío, marcar Para que los compañeros enteren Donde está más o menos, ¿vale? Eso es importante Pero bueno, eso es un episodio extra Al fin y al cabo este Pero oye, yo que sé Si veo que os mola mucho Puedo intentar hacer otro de este modo de juego Pero creo que haré seguramente de renacer O algo así Porque me gusta ir cambiando, como sabéis Este modo lo van a quitar dentro de una semana Así que bueno Si queréis otro Igualmente todavía hay tiempo para poder Hacer algún episodio más de este Tiene uno encima Han matado a dos de sus compañeros Aquí lo que tienen que hacer es salir corriendo Porque les van a venir cuatro tíos Y no van a poder hacer nada Muerto uno Y el tío se carga a los dos Tampoco parecían, como os digo, muy muy buenos Simplemente iban juntos Que es lo que hay que hacer y ya está, ¿no? Pero bueno, acaban de morir Así que supongo que iremos al gulag con ellos Les ha rusiado un equipo completo Creo que les han rusiado con globo Si no me equivoco Porque venían con armas Así que supongo que sería de globo Vale, pues tenemos el gulag de todos ellos Vamos a ver Uy Yo os recomiendo que si os toca gulag a magnum Váis con el martillo directamente Magnum o similares Porque pasa esto Es tan lenta Y tienes tanta vida Que el martillo te mata de dos, tres golpes Entonces, ¿para qué? ¿Sabes? Estaba claro que iba a perder Si el otro iba con el martillo Si fuese en plan buena gente Y fuese con la pistola Pues no Vale, este se ha cargado a su enemigo Con un molotov, creo No lo he visto bien Porque justamente hemos puesto su cámara Y está un poco bugueado Su compañero también gana Vale, aquí lo que hay que hacer Buscar evidentemente algún contrato para revivir Ellos han muerto en la playa Así que yo no iría a la playa Están bastante en el borde de la zona No, aquí nos regalan caja Con lo cual tienen que hacer dinero también para la caja Yo no pillaría un bounty Siendo dos sin armas Sinceramente, no sé que seáis muy buenos Yo pillaría esto Este contrato de por aquí, ¿vale? Básicamente porque puede revivir a dos gratis De momento hay uno en el gulag y otro muerto Así que yo pillaría eso Porque además en el futuro la caja cuesta un poco más barata Aparte que en este modo de juego Cada ronda que va pasando el círculo La caja vale más barata Entonces, bueno Pues su compañero está en el gulag Se hace la kill Vale, solo tienen que revivir a uno Pero lo que os digo O sea, no tienen armas Así que pillar un bounty es un poco arriesgado Vamos a ver allá Que es el... Uy, va con las duales Cuando tocan duales en el gulag Yo normalmente saco el martillo también La verdad Si el arma que toca en titanio entre ellas del gulag No os gusta la pistola que toca Por eso tocan pistolas Poneos el martillo y ya está el mazo Ya toma por culo Y vais a ponerle con el mazo Tienen que lutear por aquí algo Para poder matar a los enemigos Porque si no, no van a hacer una mierda La Krieg no es muy buena idea en este modo de juego La Milano no está mal Tampoco es muy buena Pero de suelo está bastante bien Ya sabéis Si queréis ver las mejores armas de este modo de juego Subí un vídeo Hablando de las que a la hora de crear la clase Y que la compréis Pues podéis elegir en el loadout Que mejor os convenga ¿No? Para este modo de juego Vale, lo tiene aquí abajo a la derecha No es kill difícil Sinceramente Le van a cerrar Yo pillaría la altura Justamente debajo de ellos Los cuatro Y le... Bueno, han reído al otro Los tres que estaban vivos Y le dispararía a muerte al bounty ¿Sabéis? Porque es que estaba en un sitio Que no tiene coberturas el bounty O sea Es una kill súper fácil Está el tío Sin ninguna que es alrededor Tienes altura para poder matarle Y tienes una Krieg que no se mueve O sea A lo mejor tú solo se te escapa Pero si le disparáis entre dos o tres Lo reventáis No ha visto al tío que tiene enfrente En la cuesta, ¿no? No lo ha visto, creo Tenía un tío enfrente En el otro globo Había un tío subiendo una cuesta Vale Yo no creo que estos ganen la partida Sinceramente O sea Se ve que juegan juntos Que es lo que hay que hacer En este modo, como os digo Pero tampoco se les ve muy avispados En general, ¿sabéis? O no son los típicos Tryhards que van Súper juntos Que van haciendo el cancel Apuntan bien Se mueven bien Cierran zonas Ese es el tío que hemos visto antes Que habrá pillado el globo Supongo, no lo sé O otro diferente No sé Mira, el bounty Les tiene por detrás Tienen que matarlo ya, tío O sea Si pillas un bounty Y lo tienes tan a huevo Tienes que matarlo ya Pero vamos Cien por cien Lo que no entiendo es eso Porque en vez de ir a revir al compañero Que tampoco es una mala idea Evidentemente Pero Si tienes el bounty al lado Y tienes altura Coño, mátalo, ¿no? Si es que además El chaval no puede esconderse en ningún sitio O sea, está encerradísimo De hecho, tiene pinta de que es uno Porque para que el bounty Este ahí Y no se mueva Tiene pinta de ser un tío Que está súper cagao ¿Sabéis? Yo iría a por él Pero vamos Primero pillaría información Desde aquí arriba Y lo tienen Ya lo han visto Es ese, eh O sea, seguro que está solo Vamos Ruseadle Que sois cuatro A por él Bueno, tienen pinta De a lo mejor ser dos Pero es que da igual O sea Tienen que rusear Tienen que ir a por ellos Tienen uno detrás, ¿no? No es su compañero Ya no les da tiempo A hacer el bounty Y es lo que os digo Si tienes la La valentía De pillar un bounty Hazlo Si no pilla otra cosa ¿Sabes? Ya nada Ya se han escondido ahí O sea, estaban a huevo Para matarlos Creo que son dos o tres Estaban a huevo Para matarlos Cuando estaban en el monte Y ahora que se han escondido Dentro de una casa Ya no Es que no vas a hacer nada Ha muerto uno A ver Otro que muere Este va con la gallo Que ha pillado del suelo Este es otro equipo Creo, ¿eh? Este era el que escuchaba yo Que decía He escuchado algo Y creo que no era su compañero Viene otro volando de globo Lo revientan ¿Qué hace este? Madre mía, tú Y este muerto también Pues... Fuera, ¿no? Ah, no, no lo ha matado, ¿eh? No lo han matado, no Se me ha bogeado un poco la cámara Vale Ha robado armas Metal líquido Las tejé, ¿eh? Ahora sí, muerto Ya te han pillado Vale Vamos a ver cómo juegan estos Porque parece bastante rusers, ¿no? Veamos Puede que nos haya tocado Uno de los mejores equipos De la partida Estos no se enteraban De mucho de la fiesta Iban juntos Pero no eran muy buenos Vale Este va con la kilo No es una buena idea Llevar la kilo en este modo de juego Su compañero muere Ahí otro Otro equipo Vale, este llega a nueve kills, ¿eh? El aveiro Portugueses, ¿no? Arma guerra Buena arma para este modo de juego Vale, se lo carga su compañero Con la... La CX9 No es tan buena en este modo de juego No está mal Pero yo creo que te vas a quedar sin balas De lo rápido que dispara Les han tirado un aéreo Lleva diez kills este, ¿eh? Interesante Parece bueno O sea, para llevar diez kills En la zona tres En este modo de juego Tienes que ser bastante bueno O haber tenido suerte Pero tiene pinta de que sabe jugar Este G arma guerra No es un mal combo Para este modo de juego El SDG no mata mucho Pero es muy láser Así que va a ir a pillar el globo, ¿no? Para pillar la altura Supongo, vamos Que va a hacer eso Porque tiene puntos rojos arriba De gente disparando Así que supongo Que va a ir a la tienda A revivir, entonces No, va a tirar para adelante No sabe que tiene Está pensando que tienda a ir La derecha es demasiado peligrosa Está pillando información A ver si ve algo Tiene gente a la derecha Va a matar antes que revivir, ¿eh? Vale, coche Crackeado uno Ese lo... La kill no es difícil, ¿eh? Se le baja uno Lo mata Perfecto, buena Tiene otro más en el coche Lo puede reventar fácil Lo tiene detrás del coche Doble centex Y a volar ese señor, ¿eh? Tiene que tener cuidado Con el de detrás Que le está ignorando mucho Si se le gira Ahí le puede reventar Ahí va volando uno También Apoyándote a apoyar Evidentemente Mejor, ¿no? Ahí está, buena Se la han robado, creo Sí, se la han robado No le ha dado la kill Se lo robaron, güey Vale, tiene pasta Para revivir a los dos Le van a disparar de arriba Estimulante para correr Porque aquí no te cura mucho Vale, aquí no es buena posición Porque la tienda de campaña No es... No te proteges, Walvan Vale, pero al menos Se ha movido rico ¿Veis? Por lo menos este tío Parece que sabe jugar O sea, no es un megapro player De la hostia Pero se mueve bien Tiene buenas armas Hace cosas lógicas Han comprado armas ahí abajo Mira, tiene que bajar un poco más Yo bajaría un poco más Y me apoyaría en la barandilla Y la searía Ese le puede aserear casi ya Yo hubiese bajado un poco, ¿eh? Cuanto más cerca mejor, evidentemente Ahora se le van a esconder Ahora está bajando Se le van a esconder ahora Es importante que si sabéis Si creéis que no vais a matar a alguien No le disparéis Siempre lo digo Sobre todo en este modo de juego Que tienen mucha vida Porque se esconden Y ya tienes que ir a por ellos Antes de pelear me reviviría A eso va, ¿no? Vale, vale Hace cosas En plan, como os digo Normales Si por lo que sea te matan Pues tus compañeros están volando Y pueden hacer Una recuperación, ¿no? Una remontada Vale No le encares Que tienes pocas placas Cúrate Han tirado un racimo Y un aéreo Stuneado ¿El racimo lo mata? No ¿Ha tenido suerte? Ahí está, le ha matado Le mató Sinceramente se la jugó un poco ahí, ¿eh? No era mala idea Revivir y de irse, ¿eh? En plan corriendo Fuera de ahí Su compañero también muere Vamos a ver a otro de ellos Se me buguea la cámara un montón En este modo de juego, ¿eh? En el espectador Hola Quiero ver a alguien Vale, supongo que estos son los dos Y Bueno, el aéreo está en el gulag Y este es uno de los que ha vuelto Va a robar armas por ahí Vale, vamos a ver qué hace aéreo en el gulag ¿Está jugando ya? No Vamos a ver a Beiro No, de momento está esperando Vamos a ver entonces al que está en partida Vamos cambiando un poco Este, ¿qué debería hacer? Pues a ver Pillarle el globo lo primero Yo, seguramente La zona que se cierra es un poco mierda Lo tiene bastante mal, ¿eh? Podría intentar ir a este globo Y luego subirse a pick Si puede Aunque en pick va a haber gente Pero bueno Creo que va a hacer eso, ¿no? Vamos a ver Uy, tiene gente ahí Espera, que lo van a matar Voy a volver a poner su cámara Yo creo que le han Le han visto, le han visto Es que el juego te avisa Cuando alguien pilla el globo Y vuela cerca tuyo Te avisa En plan de Enemigo descendiendo en la zona Y claro, te giras y lo matas Ahí está Vale, pues a Beiro como va Todavía esperando, ¿no? Igual le sacan gratis, ¿eh? Porque no está muriendo mucha gente Se ha reseado el que hemos visto Que le mataban Pero está muertísimo, ¿eh? O sea No pongo ni su cámara Porque ya la han matado O sea Fuera de zona Un equipo de 3 o 4 Que había por ahí en el monte subiendo Te van a reventar No era mala idea Pero es que estaba jodido Tampoco podía hacer mucho más el chaval, ¿eh? Ya os lo digo O sea Es que En este modo de juego Mira, le saco gratis A los dos, ¿no? Supongo Vale, a ver Ahora ¿Qué tiene que hacer el señor a Beiro? Pues O pillar corona, yo creo, ¿no? Lo más Así Lógico Esta corona No es mala idea del todo, ¿eh? Y campearte ahí Incluso puedes subir en teleférico hasta pick y esconderte Pero creo que va a ir a pick directamente Lo van a matar, ¿eh? Va a haber gente campeando en pick 100%, vamos Tiene tienda el otro El otro tiene Bueno, tiene bastante dinero Puede caer directamente en la tienda y revivir Y inmolarse Por así decirlo Yo la verdad es que intentaría pillar una corona Porque además la corona da bastante pasta Recordad que cada zona Va cambiando el precio de la caja Se va reduciendo Así que en zona 5 o 6 Creo que vale 2.500 o algo así la caja Así que tampoco es mala idea Yo ahí no caería Estará 100% looteado Y estás en medio de la nada Te van a cerrar luego Es una mala idea caer ahí Yo caería más en el teleférico Y si quiere pillar una tienda Bueno, a ver Si no hay nadie Pues ni tan mal, ¿no? Pero ¿Qué tienda sería la mejor en este caso para revivir? O la que ha ido él O quizás esta Aunque aquí va a haber gente Porque estaban pegando en minas Es que ahora mismo con las pocas tiendas que quedan Está un poco jodida la cosa Mira, ahí hay armas de gente Pues han tenido suerte, ¿eh? Vale, hay gente ahí Ha dicho este Les ha visto Por ahí va uno Hombre, tienen pasta para revivir al otro Debería caer con su compañero y revivirle, ¿no? Aún no se tenía el que ha soltado dinero Me hace falta gracias A ver si lo reviven al otro Les van a cerrar a lo mejor Y si han visto el revive, ¿eh? Ahí está El revive en el otro Ya os digo Yo me intentaría encerrar en teleférico un poco Y si acaso Puedes subir hasta peak en teleférico Pero ahora mismo Se está cerrando En esta zona que está súper expuesta Y fijaos que la caja que he dicho La casa que he dicho yo está dentro Así que tampoco era tan mala idea, ¿eh? Pero vamos Que va a haber gente Pero sí, sí Ya le disparan, ¿eh? Desde la derecha Les van a cerrar Yo lo que haría es eso O sea, están muy mal Es complicado que salgan de esta Pero yo intentaría subir en teleférico a peak Y me tiraría desde peak a algún sitio o algo Primero pillar algún arma si puede Una plaquilla por aquí Y tal, no sé qué Vale, a ver qué puede encontrar por aquí Pero tiene que espabilar Porque se le cierra la zona El martillo es mejor que la deagle El martillo mata de dos O tres Así que mejor el martillo Ahí va a pillar una M4 Una XM4 Es que la corona Si matáis gente o looteáis Se va reduciendo el tiempo Y ya no es como antes Que te podían marcar atrás de las paredes Un sniper que no mata de un tiro Les han disparado No sé si desde peak o desde la derecha Desde la derecha No les queda otra que subir por el teleférico, chavales No os queda otra Teleférico 100% Arriba hay gente Así que tienen que tumbarse Tumbaditos en el teleférico Y si lo ven crudo Saltar volando hacia la derecha No les queda otra Yo de hecho hasta Ni siquiera subiría al top Porque tienen luego que saltar Y va a haber gente ahí arriba De hecho acaban de matar a un compañero ahí arriba No dispares con eso Que no lo matas a un tiro ¿Ves? Por levantarte Te he dicho tumbadito ¡Ay, la caja! La han liado un poco ahí, eh Bueno, por aquí se puede medio esconder Si los de la izquierda no la han visto De la derecha abajo Solo les queda rezar un poco En plan Tumbarse por ahí en alguna hierba Y que se maten entre ellos Y robar armas Eso no mata un tiro Y es muy lento Y te va a mirar todo el mapa cuando dispares Es que yo prefiero no disparar Porque sé que no lo voy a matar Y está sin silenciador Los de arriba le van a mirar Al globo, ¿no? Sería lo mejor quizá Este está yendo al globo, creo Este ha podido pillar armas, eh De alguien Ahí arriba hay un equipo Que son los que estaban en pic Se tiran para abajo Yo iría en plan En vez de... Yo no pillaría el globo Yo iría por donde han ido ellos Como está haciendo él ahora En vez de pillar el globo Yo iría a pie por donde estaban ellos Porque ellos no van a revisar En principio su espalda Porque saben que está limpia Porque van a venir por ahí Entonces yo no iría al globo Yo iría andando Hacia la izquierda Por donde han ido ellos Y es... Hay más probabilidad De que no te miren Vale, tienen pasta Pueden comprar armas Pero claro La tienda ya está fuera Así que con lo que tienen Tienen que jugar Van a pillar el globo A ver, no es una mala opción, eh Pero creo que sería más seguro lo otro Porque aquí les van a... Les van a volar Yo iría izquierda 100% Para tener la altura O sea, intentaría... O sea, aquí habría que hacer un todo o nada Intentar pegarse con los de la izquierda Ya demasiado tarde Ya te han visto Por eso he dicho Que el globo no es la mejor idea Si quieres hacer... En una zona tan reducida No es necesario el globo Ahora, si quieres pillar la altura Pues sí, ¿no? Pero bueno Están muy mal Están muertos, eh Están muertísimos Están muy muertos Tampoco podían hacer mucho más, eh En su defensa Pero hay veces que hay que ser agresivo En plan Todo o nada O sea, si nos escondemos todo el rato Y no tenemos nada Vamos a perder Hay que pelear, ¿sabes? Algún día hay que pelear Este se ha conseguido poner aquí arriba Pero creo que lo han matado ya, ¿no? Bueno, se me ha bugueado Me ha puesto la cámara De los que la han matado Pero está ahí arriba todavía ese, eh A ver cuántas kills llevan estos Ocho kills Puede que... Estos puede que ganen, eh Cinco kills Cinco kills Una kill Vamos a poner al de ocho Van con la KGM40 Marco, ¿no? La KGM40 es mejor Que la STG actualmente Es muy láser Pero no mata mucho Tienen la altura Nah, estos... Tiene pinta de... Si lo hacen bien han ganado Son cuatro Contra uno Contra tres, creo Tienen que bajar un poco Al pillar alguna roca de ahí abajo Hombre, si tienen sniper los otros Está ahí arriba, creo, todavía El tío campeando, eh El de antes Vale, han tumbado a uno Le pegan de la izquierda Hombre, pueden aguantar un poco aquí arriba Yo, uno de ellos Debería bajar ya Y los demás disparar desde aquí arriba Para pillar la posición ya Para asegurarla No han conseguido rematarle, creo Al que abatieron Es que aquí no están dentro todavía Tienen que avanzar un poco Tienen que bajar un poquito Un poquito Yo aquí metería doble zoom, la verdad La roca bugueada Han abatido a uno Buenísimo, ha muerto Uy, uy, uy Cúrate, cúrate, cúrate Tiene máscara Así que se puede curar un poco aquí Tranquilo Mira, han hecho al final lo que he dicho El morado se ha ido para abajo ya un poco Ahí detrás de esa roca había otro Cuidado, no te ciegues con ese Que te pega a los otros Todavía queda el de arriba El campero de arriba, creo, eh El que estaba en la En la columna esa Vale, de momento aguanta aquí arriba ¿Están dentro realmente? ¿Aquí arriba? Medio, medio, eh Van a estar muy apurados Se le puede activar la máscara sola sin querer Yo creo que el morado está mejor colocado que ellos Ahí está Aquí estáis dentro y estáis mejor No, más para abajo no hace falta Aquí están bien Yo por eso decía Bajar un poquito y quedarte dentro de la zona por si acaso Vale Los tiene detrás de esa roca Y creo que se le sacó la una izquierda Todavía está vivo el otro, eh Van a bajar un poquito Aquí tampoco está mal, eh Aquí metido no está mal Aquí está en el centro-centro prácticamente Aquí no tienen que piquear mucho Tienen que intentar esperar a que ellos asomen Para reventarles Porque les va a comer la zona a ellos antes que a estos Así que tienen que esperar simplemente un poco Ya está Simplemente era esperar Como os digo Si tienes la altura y tienes la posición Realmente lo tienes complicado para perder Porque ellos tienen que moverse hacia ti Y encima tienen que subir Con lo cual tienes tú toda la ventaja Muchas veces, como os digo Es más importante pillar posición Dentro del círculo Conservar la altura si puedes Y ya pues fácil O sea, asomas un poquito Ves si salen Y si salen los revientas Así que nada, chavales Pues hasta aquí el analizando random Este modo de juego, como os digo Tiene su cosa Hay que jugarlo bien En equipo Haciendo cosas inteligentes Y no puedes ir solo por ahí Ni hacer cosas individuales Porque te van a funar O sea, la gente tiene mucha vida Así que si no te gusta Favoritos Suscribirse para más gente Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!